Buenas tardes mis amigos, nuevamente aquí en la gallera mostrando nuestros pollos, ahora colorados, alimonados, retintos claro, obviamente, si ustedes nos piden una raza específica, pues vamos a ofrecerse la verdad y a decirles cuáles son los que tenemos disponibles, miren pueden ustedes checarlos son gallos realmente de primer nivel, nos habían dicho en el comentario que nuestras instalaciones estaban un poco feas, sinceramente y pues efectivamente, efectivamente estaban feas, pero miren, gracias a esos comentarios hemos mejorado y aquí estamos, miren, gallos de verdad de primer nivel, estos si son de primer nivel como todo lo que hemos manejado hasta ahorita de aquí lado hay unos clientes bueno, también si ustedes quieren venir a visitarnos aquí a la gallera, con todo gusto, con todo gusto los traemos amigos para cualquier tipo de compromisos gallos están perfectos esto es solamente una parte de los pollos que tenemos disponibles entonces, la cantidad que usted nos pida trataremos de cumplir con las exigencias de los ejemplares que ustedes nos piden mis amigos les podemos mandar fotos o incluso de aquí de sus mismos videos pueden escogerlos esta es nuestra pollera de 2016 tenemos más pollos, pero pues obviamente por el tiempo no vamos a poder mostrarle todo, verdad veanlos, son gallos realmente de primer nivel para cualquier tipo de compromiso de hecho vamos a meter a nuestro amigo está en Estados Unidos él es de Zacatecas vamos a llevar unos ejemplares para allá para el compromiso que tiene nos pide machos, vamos a meter machos si nos piden pollos, metemos pollos en diciembre estaremos jugando el intercontinental del 1º al 4º de diciembre esperemos contar con su presencia ahí estaremos para tomarnos la foto recuerden es este diciembre del 2016 gallos realmente de primer nivel amigos y veanlo, están pollitos están pollitos, veanles la puya nada más a todos veanles la puya nada más y están bien pollitos todos, todos pero usted puede jugarlos en donde usted mejor le parezca gallos realmente de primer nivel amigos esperamos ir contando con la preferencia de que los clientes que ya nos han hecho favor de de comprarnos algunos ejemplares veanlos todos, todos amigos todos son de primer nivel ninguno está picado ninguno está en malas condiciones ninguno todos están criados al aire libre el que usted quiera amigos los llevamos recuerde nuestro número es 37541556 gallos realmente de primer nivel amigos usted puede verlos esperemos que pues ya les haya servido esos esos momentos para que puedan ver algunos de los pollos que tenemos aquí para ustedes